Asesina en un hombre de 52 años quien gozaba de caza por cárcel, sicario le dispararon en la vía La Marina. Un hombre de 32 años fue asesinado en el barrio La Inmaculada. En Buga también se registraron dos homicidios durante el fin de semana. En accidente de tránsito perdieron la vida padre e hijo que venían de Ibagué de ver jugar a la América. Policía Valle dio captura a los presuntos autores de los homicidios ocurridos en lo que va del año 2019 en Sarzá. Precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, denuncia atentado contra una de sus vallas. En deportes, Tuluá FS derrotó 8x6 al Milagroso de la Ciudad Señora en el torneo profesional de fútbol de salón. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información pues un hombre perdió la vida en la madrugada de hoy tras ser atacado con arma blanca. El hombre fue identificado como Andrés Flores. Según testigos, por su propio esfuerzo y gravemente herido, alcanzó a movilizarse en un vehículo hacia el hospital, pero poco antes de llegar al centro asistencial en un sector del barrio El Jardín del municipio de La Unión, Andrés Flores murió. Las autoridades investigan los móviles y autores de este crimen. Un hombre de 52 años quien gozaba de beneficio de casa por cárcel fue asesinado por desconocidos en la vía al corregimiento de la Marina hacia el mediodía del sábado 20 de julio. Como Jorge Iván Arias Durango, fue identificado el hombre asesinado en la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina. La víctima de 52 años se moviliza en una motocicleta cuando fue sorprendido por desconocidos, quienes procedieron a dispararle en repetidas ocasiones. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Jorge Iván Arias gozaba del beneficio de prisión domiciliaria. La policía del segundo distrito de Tuluá expresó que tanto sus móviles y autores son materia de investigación. Las autoridades en Tuluá avanzan en la investigación que les permita esclarecer el crimen de una persona en hechos registrados en el barrio La Inmaculada. En las instalaciones de la clínica San Francisco de Tuluá falleció Floriberto Granados Poveda de 32 años, quien fue herido por un desconocido que transitaba a pie a la altura de la carrera 28 frente al número 12 C-121 del barrio La Inmaculada en el corazón del Palle. El lesionado alcanzó a ser remitido a ese centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales. Las unidades de la CIGIN de la Policía realizó la inspección y posterior levantamiento del cuerpo de la víctima, trasladándolo a Medicina Legal para las diligencias de ley. El comandante de la Policía en Tuluá, Mayor Héctor Toro, entregó el balance de operatividad del fin de semana en el municipio. Bueno, un fin de semana con bastante activa operativa por parte de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Tenemos ocho capturas, seis de ellas que se realizaron por el delito de tráfico local de superfacientes. Es un delito que permanentemente es recurrente, no solamente en Tuluá, sino a nivel nacional, pues enfrentar ese flagelo. Pero resaltar también una captura que se realizó en la Comuna 3, donde se logra la captura del señor Ezequiel Salazar Farfán, una persona de 22 años que, mediante la utilización de la fuerza y un arma blanca tipo cuchillo, había ocasionado el hurto, el atraco a un ciudadano despojándolo de un computador portátil, despojándolo de un bafle e igualmente de su equipo celular. Gracias a la llamada oportuna del Modelo Nacional de Vigilancia, se logra una reacción y se logra la captura de esa persona. Resaltar que, pues por los hechos, las circunstancias, que se utilizó arma blanca, que hubo intimidación y fuerza, el señor juez tomó la decisión de enviarlo con medida de aseguramiento a un centro carcelario. Y allí nos desplazamos con la Administración Municipal para escuchar de primera mano todas las sugerencias, inquietudes y también unas denuncias en el tema de algunas llamadas estorcidas que se han venido presentando en ese sector. Vamos a investigar puntualmente cada denuncia de ellas recibidas, pero a dar un parte de tranquilidad a la comunidad, de acuerdo a la modalidad y a la forma en que lo están haciendo, podemos inferir que se están realizando esas llamadas desde centros carcelarios. Sin embargo, nuestro GAULA va a investigar puntualmente estos hechos y también se llevó todo un grupo interdisciplinario de policía ambiental, infancia y adolescencia, para adelantar diferentes campañas en pro del bienestar de esta comunidad. Nuestro grupo de carabineros en el tema de la implementación del sistema de seguridad integral rural, en ello estamos trabajando, pero decirle que de algunas cabezas de ganado que se habían hurtado, sobre todo en el sector de Barragán, se hizo una actividad muy importante, logrando la recuperación de esas cabezas de ganado en el departamento del Tolima. Aquí pues que ha demostrado el trabajo mancomunado entre la misma comunidad, la policía y que podemos articular y mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, tenemos que trabajar para establecer si son casos aislados o si realmente estamos frente a unas personas dedicadas a comer. Están ellos vinculados a través de diferentes grupos de WhatsApp y también están vinculados en la red de participación cívica. Es allí y el éxito de este último caso donde se logra la recuperación de estos movientes y bueno, estamos trabajando articuladamente para mejorar permanentemente los canales de comunicación con todos los ganaderos del departamento. El comandante de la policía de Tuluá se refirió a los homicidios registrados en Tuluá durante el fin de semana. Sí, desafortunadamente se nos presenta un hecho en el cual pierde la vida el señor Jorge Iván Arias Durango cuando se desplazaba por la vía rural de Tuluá que conduce a la Marina. Es allí que inicialmente se conoce el caso como un accidente de tránsito y posteriormente y luego de que llegan los organismos de emergencia se logra identificar algunos impactos en la humanidad de esta persona. El ciudadano presenta algunos antecedentes judiciales y penales en su hoja de vida. Tiene antecedentes por los delitos de hurto, siete antecedentes por hurto, tiene antecedentes por tráfico local de superfacientes, tiene una tentativa también en la cual había sido víctima de homicidio en el municipio de Trujillo en el año 2016 y también estaba vinculado a una investigación por acceso carnal abusivo con menor de edad. Esta persona y de acuerdo a estos antecedentes que presenta estamos tendiendo las primeras líneas investigativas para identificar si obedeció el homicidio a un ajuste de cuentas. Sí, desafortunadamente las personas aprovechan este beneficio que otorga la justicia de la prisión domiciliaria y es allí que en repetidas ocasiones pues permanentemente están violando este beneficio. Algunos reinciden nuevamente en los delitos pero estamos trabajando articuladamente con el INPEC para poder ejercer los controles y es así como la semana pasada se lograron dos capturas porque las personas se encontraban violando esta medida y pues nuevamente al ser presentados en algunas ocasiones les revocan este beneficio. Estamos trabajando con el INPEC para lograr establecer pues la cantidad de personas que están no solamente en el municipio de Tuluá en su área urbana sino también en el sector rural. Se presenta este hecho en la madrugada del día domingo alrededor de las dos de la mañana unos hechos en los cuales pierde la vida el señor Floriberto Granado Poveda, una persona de 32 años, conocida en el sector por ser consumidor de sustancias alucinógenas. Se encontraba por el jarillón del río Tuluá cuando es ultimado con arma de fuego. Sin importar las adicciones que esta persona tiene y demás o su comportamiento en sociedad y en comunidad, la Policía Nacional tiene la obligación de investigar todos los hechos sin hacer discriminaciones y es allí que estamos solicitando la participación de toda la comunidad para que nos hagan llegar información sobre cuáles fueron las motivaciones, los autores materiales e intelectuales de este hecho que pues lógicamente enluta a una familia. Esta persona el día 18 había tenido una riña en el municipio con otros habitantes de calle. Esta persona inicialmente fue trasladada a un centro hospitalario donde de acuerdo a la valoración médica las heridas no revestían gravedad y le habían dado la salida o lo de alta del centro hospitalario. Sin embargo, esa persona al parecer continuó con algunas afecciones en salud debido a estas lesiones ocasionadas y desafortunadamente el día de ayer fallece. No sabemos si producto de estas lesiones ya será medicina legal quien entra a establecer realmente cuáles fueron los motivos por los cuales se genera el deceso. Sin embargo, la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía ya estamos identificando las personas que cometieron los hechos, que participaron dentro de la agresión y de comprobarse que fue producto de las lesiones con arma blanca se procederá a dar con la captura de esas personas que están totalmente identificadas por la Policía Nacional. ¿Mayores? ¿Era persona en situación de calle? Una persona en condición de calle había tenido una riña con otros habitantes de calle el pasado 18 de julio y bueno, esa es la primera hipótesis que tenemos sobre las heridas que le ocasionaron a esa persona. Las autoridades del primer distrito con sede en Buga asumieron las pesquisas que permitan establecer los móviles autores de dos crímenes registrados en menos de tres horas en la noche de este domingo en esa población del centro del valle. En hechos aislados y en menos de dos horas dos hombres fueron asesinados en la ciudad de Buga. El primer hecho se presentó en inmediaciones de la calle 29A con Carrera 11 del barrio Obrero, donde desconocidos asesinaron a Juan Esteban Sarmiento Palacios de 27 años. Una segunda acción criminal se dio en la calle Primera con Carrera 11 del barrio Estambul, donde sicario le cegaron la vida a Yardán y Peñaranda de 30 años. Según las autoridades en la ciudad señora, los presuntos homicidas de estos dos atentados con arma de fuego se movilizaban en motocicleta. Hay luto en una familia bugueña. Padre e hijo fallecieron en un accidente de tránsito a 40 minutos de llegar a su destino. Las víctimas identificadas como Joel Darío Sánchez Valencia, de 16 años y Rubendario Sánchez Vélez de 41, venían de la ciudad de Ibagué, luego de presenciar el partido de la América de Cali. Cuando se desplazaban en su motocicleta sobre la paila, al parecer un microseño les hizo perder el control y colisionaron contra un árbol. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos. Eran integrantes de la barra Barón Rojo de la ciudad de Buga. Un nuevo atentado contra un precandidato al consejo en el Valle se registró este domingo en el municipio de Cartago. El hombre se encuentra fuera de peligro. En un confuso hecho sucedido en la mañana de este domingo 21 de julio, resultó herido el precandidato al consejo del municipio de Cartago, Henry Martínez Montes. El hecho se produjo en la calle Tercera, entre carreras octava y novena, cuando el exfuncionario de la antigua Obras Públicas del departamento recibió una herida en una de sus rodillas. Al parecer, en momentos en que un grupo de jóvenes provenientes del sector de la Loma de la Virgen se enfrentaron a bala y cuchillo. El dirigente es atendido a esta obra en el Hospital San Juan de Dios. Fuentes médicas señalaron que su estado no reviste gravedad. La Policía Valle logró la captura de tres personas y la prevención de un adolescente, quienes serían al parecer los presuntos responsables de al menos cinco homicidios en el municipio de Zarzal. Estas personas fueron capturadas en flagrancia mediante dos registros de allanamiento en el operativo policial. Se movilizó un vehículo blindado. Se desarrolló un operativo policial utilizando toda la capacidad institucional, dejando como resultado la captura de estas personas y la incautación de abundantes sustancias alucinógenas, además la incautación de armas, motocicletas y un vehículo blindado. En un trabajo articulado desarrollado con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar un importante resultado de contención contra el tráfico local de estupefacientes y el homicidio. Se realiza esta operación en el municipio de Zarzal, en el marco de dos diligencias de allanamiento y registro, que arrojan como resultado la captura de tres personas, tres adultos y la aprehensión de un menor. Estamos también en el marco de este procedimiento, se logra la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, marca Glock. Llama la atención que ambas pistolas tenían proveedores de 30 cartuchos de capacidad, siendo adaptados para la comisión de delitos. Igualmente se incautan los proveedores, la munición correspondiente, celulares que van a ser inmersos en la investigación para profundizar en ella y abundantes estupefacientes. Esta persona fueron capturadas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, asimismo por tráfico de estupefacientes. Llama la atención también en este caso que se incauta con fines de comiso un vehículo blindado, vehículo automóvil, marca Volkswagen y va a ser presentado con fines de comiso igualmente tres motocicletas que venían siendo utilizadas para la comisión de diferentes delitos. Se investiga además la relación existente en cuatro homicidios conforme a la uniprocedencia balística de estas armas que seguramente van a arrojar la vinculación con los últimos homicidios en el municipio de Zarzal. En el operativo fue aprendido un adolescente. Un adolescente de 17 años conocido como alias Pikachu, venía generando actividades delincuenciales, ya había sido capturado o aprendido más bien, ya había sido aprendido y se le está aplicando conforme a la normatividad para niños, niñas y adolescentes todo el rigor de la ley conforme a la ley de infancia y adolescencia. Cabe recalcar que a esta organización se les indica haber participado en al menos cinco homicidios en lo corrido del presente año en disputa del tráfico local de estupefacientes. Automotores inmovilizados se encuentran inmersos en diferentes hechos delictivos, los cuales son mencionados en diferentes entrevistas. Además, se encuentran relacionados en los hechos criminales en esta jurisdicción. El arma de fuego incautada será sometida a rigurosas pruebas balísticas con el fin de determinar la utilización de la misma en otros hechos de sangre en el departamento del Valle. La munición que se halló con el arma de fuego antes de escrita es la misma utilizada en al menos tres homicidios. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En operativos en los corredores viales, la policía logró la incautación de dos toneladas de marihuana. Seis personas fueron capturadas y cinco vehículos inmovilizados. En los controles que viene realizando la Policía Nacional en los principales corredores viales del departamento a través de la seccional de tránsito y transporte. En tres procedimientos simultáneos, el fin de semana, se logra la incautación de alrededor de dos toneladas de marihuana. Asimismo, se capturan seis personas responsables del transporte y comercialización de estos alucinógenos. Se inmovilizan cinco vehículos, todos dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico de estupefacientes y a los cinco, a las seis personas capturadas, se les da la medida de aseguramiento intramural. Estos estupefacientes iban en la modalidad de ocultamiento. Uno de ellos transportaba alrededor de 1.100 kilos de marihuana en la modalidad de ocultamiento en canastillas con pulpa de fruta. Estos alijos venían procedentes del departamento del Cauca, iban con destino hacia el interior del país. Estamos ahondando en las investigaciones para determinar con exactitud su destino final y, asimismo, el compromiso de una estructura que esté detrás de esta comercialización y transporte de alucinógenos en el departamento del Valle. El primer hecho se registró en el sector Abejones, jurisdicción del municipio de Obando, mediante registro y control a vehículos, donde gracias a la pericia de los uniformados, hallan un alijo el cual era transportado en un vehículo tipo camión, 1.100 kilogramos de marihuana en la modalidad de ocultamiento en canastillas con pulpa de fruta. En el segundo procedimiento, en la vía Villarrica-Palmira, municipio de Candelaria, en una camioneta fotón que cubría la ruta Santander de Quilichao-Tuluá, transportando canastillas con semillas para peces alevinos, se hallan mediante la modalidad de ocultamiento un tanque de pasta con 400 kilos de marihuana. De igual forma, al realizar en el mismo sector un registro a vehículos de una camioneta de servicio particular, la cual cubría la ruta Caloto y Bagué, la cual transportaba canastillas con semillas para peces alevinos y, al verificar minuciosamente, se encuentra un tanque de pasta con otros 400 kilos de marihuana. En estos procedimientos se capturan dos hombres. En un tercer procedimiento, en la vía Andalucía-Cerritos, es inmovilizada una camioneta, la cual es abandonada por una persona al notar la presencia policial. Al realizar un registro a este vehículo, se hallan 214 kilos de marihuana en paquetes aforados en cinta. Los implicados, vehículos, elementos incautados y recuperados fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso es pre-mas información en CNS Noticias. Amigo especialista, en Constructor, encuentra el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el Ato. En este almacén, en el almacén número 1, el Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ya, ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. La UCEBA informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en bilingüismo y educación. Del dieciséis hasta el veintinueve de julio del dos mil diecinueve, modalidad presencial, cada quince días, viernes y sábado. Duración. Cuatro semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Informes en el dos veinticuatro veintidós cero dos, extensión ciento veintitrés, doscientos cuatro, ciento cuarenta y tres, celular, tres diecisiete, tres setenta y nueve, cuarenta y cinco, cuarenta. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La UCEBA, hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web triple doble punto hospital Tomás Uribe punto go punto com. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! La personería de Tuluá expidió un comunicado informando sobre la sanción del rector de la Joseba Jairo Gutiérrez O'Bando. El comunicado dice textualmente. La personería delegada para vigilancia de la conducta disciplinaria en audiencia verbal mediante fallo de primera instancia número cero uno del doce de julio de dos mil diecinueve dentro del proceso con radicado cien veintiuno cero uno cero cero uno resolvió sancionar con diez meses de suspensión en el ejercicio de su cargo o función al rector de la unidad central del valle del cauca useba magíster Jairo Gutiérrez O'Bando al encontrarlo responsable de transgredir el ordenamiento disciplinario contenido en el numeral dieciséis del artículo treinta y cuatro de la ley siete treinta y cuatro de dos mil dos quebrantando en forma sustancial su deber funcional al negar la información requerida por la personería del municipio de Tuluá necesaria para garantizar los derechos al debido proceso a la honra y el buen nombre de un estudiante de la unidad central del valle del cauca cuestionado públicamente por el representante de la institución universitaria intervención que fue requerida por el padre de familia del universitario afectado mediante radicado r8 del 11 de febrero de 2019 el disciplinado Gutiérrez O'Bando respondió a la solicitud del ministerio público manifestando el no suministro de la información por estar amparados en la autonomía universitaria de que trata el artículo 69 de la constitución nacional y porque era un trámite disciplinario interno sujeto de reserva desconociendo sus deberes funcionales como servidor público consagrados en el código disciplinario único y la facultad constitucional del ministerio público de la personería de Tuluá para la guarda y la promoción de los derechos humanos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas hasta el jueves 18 de julio de 2019 se le dio la oportunidad a la defensa del magíster Jairo Gutiérrez para sustentar la apelación garantizando el derecho a la defensa del disciplinado presentada por el abogado Jesús Mauricio Castañeda González quien reemplazó a las abogadas Mariana Doneiza Gudelo y Elsa Teresa Peláez España. Antes de decidir el recurso de apelación el personero de Tuluá deberá resolver la nueva recusación presentada por la defensa del señor Jairo Gutiérrez y luego remitirla a la Procuraduría Provincial de UGA para que se defina la procedencia de la misma de conformidad con el artículo 87 de la ley 734 de 2002. En el marco del día de la independencia de Colombia el aspirante a ocupar el primer cargo del municipio Luis Fernando Ocampo lideró una jornada deportiva en el barrio Buenos Aires de Tuluá. Luis Fernando Ocampo socializó con habitantes del barrio Buenos Aires en Tuluá lo que será parte de su programa de gobierno en materia deportiva. Bueno hoy lo que hicimos fue una integración deportiva y familiar celebrando el 20 de julio una fecha histórica del día de la independencia entonces queremos resaltar la importancia de las actividades deportivas de la integración de la familia y no olvidar nunca el amor patriótico que debemos tener por nuestro país entonces la verdad muy contento de contar con tanta afluencia de público con poderle brindar los espacios a los niños y a las familias para que podamos aportar a tener una mejor calidad de vida en nuestro municipio. El aspirante dijo además que el deporte es otra de las acciones que le apuesta en su periodo de gobierno. Claro que si es fundamental en una sociedad el deporte es una herramienta que nos brinda calidad de vida que nos puede brindar salud hoy en día también es una empresa y tenemos que aprovechar para poder brindar mejores espacios a todas nuestras nuestras familias. Al tiempo expresó que la comunidad recibió de buena forma los puntos expresados por el precandidato a la alcaldía de Tuluá. La verdad es que siempre he tenido muy buena relación con los deportistas del municipio con los niños y con la familia de estos que saben que por medio del deporte podemos brindar mejor calidad de vida y sacar a los niños de los malos hábitos. A través de redes sociales el precandidato a la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez denunció el atentado a una de sus vallas e invitó a las diferentes campañas a que hagan un llamado a sus seguidores para no generar odio entre los militantes. Hola buenas tardes cómo están estando aquí en la calle 34 con carrera 30 en la avenida Gaitán como bien saben y han podido ver en este municipio esta es la valla que nosotros instalamos hace unas semanas para promocionar nuestro movimiento Ciudadanos Unidos Trabajando por Tuluá con el ánimo de poder consolidar nuestro movimiento y que me permita a mí aspirar a la alcaldía de Tuluá. Es muy triste y lamentable tener que hacer este vídeo hoy 21 de julio porque no es justo no es justo y creo que el tema de la politiquería el tema de la de hacer campañas sucias oterrada estoy cansado de ver cómo lo hacen de manera virtual en las redes sociales lo hacen de manera verbal en las calles siempre difamando inventando cosas que marco se va a bajar que a negociar que una cosa que la otra hoy tengo que decirles que el día de anoche me informa el dueño del establecimiento como pueden ver acá tenemos aquí hay unas unas manchas rojas y otras manchas como azul o gris no sé en horas de la noche a las dos de la mañana del día de hoy dice el vigilante que pasaron tirando unas bombas con pintura que no alcanzaron a explotar en la valla pero cayeron en el suelo hago un llamado a la ciudadanía a los militantes de todas las campañas políticas que por favor no actuemos de esa manera la gente está mamada estamos cansados de la politiquería cansados de este tipo de comportamientos no podemos permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo yo creo que hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos con nuestros ciudadanos creo que la excepción que la gran mayoría de tuluños que tienen sobre la política no es la manera no es la manera si queremos ganar un debate por favor hagámoslo sobre propuestas hagámoslo sobre ideas hagámoslos sobre la sobre la como se tiene que ver una campaña sobre qué es lo que queremos hacer con el municipio a qué nos la vamos a jugar cuál va a ser nuestro modelo de gobierno lo vamos a hacer con honestidad con transparencia pero esta esta no es la manera invito a los que a las campañas políticas a los demás candidatos a la alcaldía a que hagan un llamado a atención a sus militantes a quienes hacen parte de sus movimientos porque esto no puede seguir ocurriendo me atrevo a hacer la democracia pública porque estas cosas no pueden suceder y realmente me indigna me avergüenza que este tipo de hechos sigan sucediendo pero bueno pidiéndole a dios ya que la gran parte de la ciudadanía estén atentos a todo este tipo de hechos y que los denunciamos con un abrazo nos seguimos viéndose en las calles esta semana si dios quiere logramos inscribirnos a la alcaldía tuluá porque nos quedan tres meses para que este modelo político cambie pero cambie de verdad un fuerte abrazo para todos que dios los bendiga pausa para comerciales al regreso espere más información en cns noticias somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran cali buga jamundi palmira jumbo y calima el darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros juegos para americanos junior cali valle 20 21 el mundo nos conocerá gobernación del valle del cauca centro comercial bicentenario plaza en tuluá el futuro está aquí doscientos noventa locales en el primer nivel sesenta y seis locales en el segundo nivel ciento cinco parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas molde comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del valle del cauca bicentenario plaza el centro comercial que enamora ruá enamora gustavo vélez román alcalde municipal amigo especialista en constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos constructor más ahorro más progreso entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida autoservicio y supermercado y campesino nos prefieren por tradición y economía donde si es más barato venga y compruébelo autoservicio y supermercado y campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio ventas al por mayor y el de tal recibimos todas las tarjetas débito y crédito bonos big pass y sodezo pass domicilio totalmente gratis marcando el teléfono 224-4272 estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 26 20 teléfono 224 05 36 y 225 81 81 ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta calizado rómulo el verdadero bienestar para sus pies llegó al centro comercial tuluá la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines con gran variedad de líneas para toda ocasión estamos ubicados en el centro comercial tuluá la 14 continuamos con la información la madre de un niño en situación de discapacidad protestó en la mañana de este lunes en la sede de la IPS con me va para pedir atención médica y la entrega de órdenes pendientes por parte de la entidad vitales para el tratamiento de su hijo soy de zarzal y vengo aquí a hacer protesta porque de hace mucho tiempo con me va y ps viene vulnerando los derechos de mi hijo no me están cumpliendo con ordenamiento no me están cumpliendo con transportes tampoco me están llevando a las citas tengo cirugías pendientes de él él es un niño con una discapacidad del 81.20 tiene agenesia del cuerpo calloso una malformación cerebral tiene microcefalia convulsiona y come va le está vulnerando los derechos y esa es la razón por la cual estoy acá para que me den el transporte el día de mañana tiene una cita cali ya me dijeron que no me van a llevar tiene cirugías y yo llamo a la superintendencia de salud y la superintendencia de salud me dice que deje el número que ellos me contactan y eso es totalmente falso porque no me llaman tengo incidentes de desacatos a montones tampoco me dan solución a ello entonces por eso estoy aquí porque estoy desesperada me siento impotente ante esta situación y come va no me está respondiendo esa es la razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy y me voy a estar aquí todo el día esperando que me llamen para el día de mañana trasladarme a cali a fundación valle lilí a la cita con el especialista que mi hijo tiene acá tengo todos los pendientes tengo incidentes de desacato tengo todo el llamado es a que todos nos unamos y protestemos y hagamos que esas notas lleguen hasta donde tengan que llegar para que sancionen las gps y porque no están cumpliendo no nos están cumpliendo a los niños niños con discapacidades y no están cumpliendo con nada que en zarzal sólo atienden tres horitas en la mañana y lo mismo devuélvase que nosotros la llamamos cuando tengamos la cita y el día jueves me llamaron y por eso estoy muy angustiada y estoy indignada y psicológicamente muy afectada porque el día jueves me llamaron y me dijeron que el niño el día de mañana que tiene la cita en fundación valle lilí no no me lo pueden trasladar a esa cita y es una cita con especialista que llevo mucho tiempo esperando llevo seis meses esperando esa cita y cuando ya la tengo dicen que no me lo van a trasladar que vaya por mis propios medios que ellos me dan un reembolso cuando nunca dan reembolso yo tengo cantidad de reembolsos y ellos nunca los dan entonces no tengo los medios para viajar y mi hijo tiene la cita el día de mañana y es una cita muy importante porque de esa cita depende los medicamentos los ordenamientos para terapias es un control porque él es un niño difícil manejo yo no puedo llevarlo en un bus porque si yo lo llevo en un bus él agrede los pasajeros debe ser en un carro como lo ordenó la tutela ya tengo un fallo de tutela y ellos no están cumpliendo debe ser en un transporte puerta a puerta fue socializado oficialmente el festival inter barrios de la canción en tuluá a este evento se hicieron presentes medios de comunicación y líderes comunales de la villa de céspedes la séptima versión del festival inter barrios de la canción promete ser un gran evento casa talentos en el corazón del parche el 26 de julio estaremos aquí en la 14 también porque todos los eventos del festival se van a escenificar acá en el centro comercial la 14 entonces el 26 de julio de julio a las 9 en punto de la mañana están citados todos los inscritos y los que aún no se han inscrito pueden hacerlo hasta el 26 a las 9 en punto de la mañana para hacer la eliminatoria en privado y de ahí salen los grandes intérpretes que estarán participando en la primera gala segunda semifinal de gala y la gran finalísima el 18 de agosto la presentación del festival se socializó con la presencia de líderes comunales patrocinadores y medios de comunicación los que desean participar en el festival que todavía no lo han hecho repito pueden hacerlo a través de la página en festival inter barrios arroba gmail punto com también pueden hacerlo a través de línea telefónica al 3 10 4 7 5 49 29 donde les estaremos también dando toda la información y automáticamente si ustedes llaman a ese número pues lógicamente vamos a inscribir los también telefónicamente y el 26 llegan aquí y aquí se llena la hoja de inscripción y no hay ningún problema se premiarán las mejores voces en este festival el primer puesto del festival se va a llevar la suma de un millón de pesos en efectivo el trofeo mención de honor igualmente el ganador recibirá el beneficio de grabar una canción inédita profesional en un estudio profesional aparte de estos regalos del comercio para el segundo lugar también tendremos regalos del comercio 700 mil pesos en efectivo mención de honor trofeo y mucho despliegue publicitario y para el tercer lugar la suma de 300 mil pesos en efectivo trofeo y mención y quiero también decirles a todos ustedes que el ganador absoluto o la ganadora del festival se va preparando también porque automáticamente quedará como anfitrión de lo que va a ser el primer festival nacional de intérpretes en la ciudad de tuluá así que a prepararse muy bien porque ese es otro de los grandes premios que tiene el concurso es momento de ir a una pausa comercial al regreso esperen los deportes en cns noticias las noticias que usted quiere ver salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle betuli voy ya la compraste pero claro si todos los días el día de mi suerte y por el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los elementos black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida amigo especialista en constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos constructor más ahorro más progreso promociones en clínica orto advance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca yal 2 24 62 04 pide tu valoración gratis calle 27 número 31 08 construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que libanesa mejía se llama comercializadora mejía e hijos en el cual contamos con argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo comercializadora mejía e hijos bueno bonito y barato en surtitex zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas surtitex zuluá en la calle sarmiento número 24 63 y en buga en la calle octava número 12 52 surtitex tienes ropa hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular donde en almacén todo si en almacén todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 21 44 teléfono 224 26 80 almacén todo en tulua valle en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350 887 77 66 320 688 46 50 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos regresamos con los deportes en un vibrante compromiso de fútbol de salón el quinteto del corazón del valle derrotó 8 a 6 al milagroso de la ciudad señora el equipo de casa buscará tres puntos más cuando enfrente en condición de visitante al quinteto de sureños en el departamento del cauca al saltar al campo de juego en el coliseo Benicio Echeverri el equipo visitante buscó la manera de sobresalir en el compromiso pero fue sorprendido por un Tuluá que lo venció 8 a 6 ningún técnico cabría cuando sale perdedor y menos cuando acabamos de salir perdedores enfrentamos un gran rival un Tuluá que ha venido aumentando sus procesos felicitarlos por esa gran clasificación hoy creo que son segundos del grupo bueno lastimosamente milagroso desde que inició participación es la primera vez que se queda por fuera de esta primera ronda el guardameta del equipo local indicó que en esta nueva jornada de la copa profesional del fútbol de salón enfrentaron a un gran rival propio de un clásico del valle del cauca acertadamente pues se nos complican las cosas pero esto es un equipo de guerra de guerra sacamos bien el partido adelante gracias a Dios, gracias a Dios se nos dan las cosas nos complicamos pero la gente sale feliz de ver buen fútbol ahora jugarán en condición de visitante con sed de una segunda victoria en línea el próximo rival es en Cauca vamos contra sureños lo vemos bien un equipo que viene es nuevo en el torneo viene subiendo futbolísticamente y las cosas están muy bien ahí vamos a tratar de hacer la misma tarea que venimos en todo el torneo el torneo profesional fútbol de salón un campeonato de muchas emociones para los aficionados al equipo local directivas de la televisión comunitaria en el corregimiento de la marina exaltaron la carrera deportiva del ciclomontañista Juan Fernando Monroy Cerquera quien participará en próximos días de diversas competencias de carácter nacional e internacional el reconocimiento por parte de la junta directiva de la televisión comunitaria de este corregimiento se realizó luego de un ciclopaseo que salió de este sector hasta el picacho el deportista se mostró agradecido con esta exaltación creo que es un orgullo para mi tanto personalmente como para mi familia y es muy orgulloso poder representar al corregimiento de la marina y al municipio de Tuluá representando de la mejor manera los colores del Valle del Cauca a nivel nacional donde logramos lograr obtener el título como campeón nacional del año 2019 El joven de 26 años, 11 de ellos practicando ciclomontañismo y un orgullo de la marina para el mundo reconoce que la familia es su principal motor en cada competencia Claro que sí, siempre que voy a una competencia siempre pienso es como en mi familia ahorita es mi hijo que tiene un añito y es la principal motivación y creo que son la fuente principal por la cual es a uno de pie y luchando frente a todo este tipo de eventos por obtener siempre el mejor resultado Quienes lo vieron correr en distintas competencias reconocen el talento de esta promesa del ciclomontañismo del corazón del Valle Claro y estamos gozando de mucha alegría de hecho de homenaje a un gran deportista como campeón nacional del ciclomontañismo que nos ha representado a nuestra región y al municipio de Tuluá y al Valle también pues a esfuerzo de puro pedal luchó por sus sueños y gracias a Dios logró ese sueño de ser campeón nacional y próximamente pues lo vamos a tener en Canadá El deportista aseguró además que la disciplina, dedicación y sacrificio son factores fundamentales para el éxito en cada competencia El año pasado también obtuve un título demasiado bueno que campeón continental en la modalidad eliminator en la ciudad de Pereira donde me coroné como campeón panamericano allí y ahorita lo que se me viene es el campeonato mundial en Canadá donde estaré viajando este próximo 23 de agosto El ciclomontañista de la Marina se alista para una competencia de carácter internacional a disputarse en Canadá Familiares y amigos de esta promesa del ciclomontañismo le expresaron a nuestro periodista Damián Ramírez que han sido varios los logros que él ha obtenido producto de la dedicación que Juan Fernando Monroy le ha impregnado a su carrera Los triunfos de esta joven promesa del ciclomontañismo han sido gracias al sacrificio del deportista en esta disciplina así lo dio a conocer la progenitora del deportista Así señor, de sacrificio, todo el que quiera el que persevera alcanza y gracias a Dios en estos momentos estamos disfrutando del triunfo de Juan Fernando Monroy aquí en la Marina y gracias al apoyo que ha tenido de la comunidad y siempre hemos estado pendientes de él acompañándolo a los lugares donde va a las válidas departamentales a las nacionales, ahora pues ya se dirige a una internacional con todo el deseo, las fuerzas positivas para que él haga una buena representación donde va a ir Aseguró además que fueron varios los jalones de oreja para que comprenda, administrar y combinar sus estudios con el deporte Como siempre desde muy joven él ha incursionado en este bonito deporte tocó alguna vez hacerle su tironcito de orejas porque estaba descuidando la parte académica entonces se hizo necesario o bueno, o se pone pilas a ver cómo es que va a combinar el deporte y el estudio o defina pues porque hay que priorizar y mire que eso le sirvió porque comenzó a obtener buenos resultados en las válidas departamentales ya fue iniciando también su participación en las nacionales y ha llegado muy alto ya pues para nosotros es un gran orgullo Sus amigos fueron enfáticos al señalar que serán muchos más los logros que pueda alcanzar esta joven promesa El referente pues estamos apoyándolo en una escuelita de ciclismo que tiene hay más o menos 30 niños en edad escolar están con él en su escuelita y es un ejemplo a seguir para todos los chiquitines que hay aquí en la comunidad practicando el ciclismo con él Los niños que residen en el corregimiento de la marina y quienes conforman las escuelas de ciclismo anhelan algún día convertirse en futuros ciclomontañistas Avanza la versión número 15 del torneo Cabellos de Plata realizado en el barrio La Graciela Estamos en la novena fecha y hasta el momento pues estamos bien mucha acogida de gente, mucho público y vemos que ya hay un puntero en la tabla de posiciones Apunteando el equipo a Soportul va de primero con 23 puntos y ahí lo va siguiendo un poquito el equipo de Zarzal El torneo Cabellos de Plata es destacado a nivel regional por ser un espacio familiar Aquí como siempre es un torneo familiar porque a pesar de la categoría tiene también mucho nivel entonces el torneo ha sido muy bueno es un torneo familiar donde viene todo el mundo a disfrutar con sus familias con sus hijos, con sus nietos y ver sus padres y sus abuelos de pronto jugando todavía eso es placentero para todo el mundo En el ejercicio de 15 años realizando el torneo la comunidad del sector de La Graciela se han dado cuenta de lo importante de la práctica deportiva en personas mayores El deporte es importantísimo y ya una edad donde todo el mundo quiere de pronto el sano esparcimiento este es fundamental también aquí tenemos dos escuelas de formación para que los niños también se recreen a través del deporte y sacar de esos espacios a todos los jóvenes y ahora las personas, digámoslo así ya en la categoría de más de 50 años como siempre yo realizo una invitación cordial a todas las personas del municipio de Tuluá aquí viene mucha gente de Zarzal de Trujillo, de Río Frío de San Pedro a que vengan y se hagan partícipe este gran torneo como siempre otro apostando al sano esparcimiento de todas las personas Calzado Huaki venció 1 por 0 a la pesquera en el 15avo torneo Cabellos de Plata Calzado Huaki en su lucha por ascender en la tabla de posiciones logró vencer a los experimentados de la pesquera un partido bastante disputado con la pesquera que pues nosotros veníamos de un poco regular en el campeonato y con esta ganada pues tuvimos ya una oportunidad más para ir a clasificar entre los ocho un partido bastante disputado contra un gran equipo el capitán del equipo también celebró el triunfo un partido muy duro porque estábamos jugando con un equipo que es como la pesquera que siempre ha sido animador de este campeonato y siempre el equipo es primero o segundo primero o segundo la pesquera es el que le ganamos hoy entonces entramos concentrados y metidos metidos en el partido sin necesidad de ir a hacer un juego brusco ni mucho menos lo jugamos de tu a tu y le hicimos el gol y con nosotros le pudimos ganar el partido 1 a 0 que les permite ascender a la posición 10 de ahí empatamos al equipo a la pesquera que ha sido uno de los campeones de los torreos hemos llegado y ya los adelantamos un poco de un puesto de 15 subimos al puesto 10 que esa es una gran ventaja para nosotros para los partidos que tenemos más adelante esta fue la décima fecha de la versión número 15 del torneo cabellos de plata en la que el equipo calzado huaqui espera seguir sumando puntos les agradezco mucho al canal CNC que esté apoyando el deporte en Tuluá y especialmente a nosotros ya los de 50 para arriba muchas gracias Carlos Julio Ramírez fue goleador en el marco de los tres puntos en la décima fecha del torneo cabellos de plata de la graciela para calzado huaqui un triunfo ante un rival fuerte es el resultado de un emocionante partido jugado con gran pasión en la graciela fue una definición que tuve calma para mirar al portero y levantársela y así coronar el golcito hemos ganado un gran equipo la pesquera siempre ha sido grande siempre ha sido animador de este campeonato y me place mucho haber aportado el equipo y haber conseguido los tres puntos Walter Ricardo director técnico de calzado huaqui se refirió al gol el gol fue una oportunidad que tuvimos que fue un contragolpe que tuvimos con los compañeros que trabajamos y le dijimos a ellos que el equipo se unió a salir encima y nos iban a dejar unas oportunidades para nosotros llegarles allá y en ese momento hubo un contragolpe y con eso hicimos un gol que nos tiene muy activatoriamente bien con este marcador el equipo sumó tres puntos en la décima fecha del torneo el torneo Dead Play y la Alameda reúne los mejores jugadores de fútbol sala de la región así avanza esta competencia muy bien tenemos muy buena acogida hoy arrancamos con Califusal gracias a Dios tenemos hasta el momento 50 equipos y quedaron 5 pendientes para ingresar más a completar 55 la tabla de posiciones espera con calma los resultados de los primeros partidos para saber qué equipo será puntero en este torneo hay una competencia fuerte que es una gente de aquí y gente que hemos invitado de otras partes Bet Play como pilar institucional apoya el deporte y muchas gracias a Bet Play porque confió en nosotros y nos patrocinó y estamos aquí con ellos haciendo una buena labor y para que la gente se entretenga y llamar más comunidad para que la gente tenga algo de diversión hasta aquí los deportes vamos a una pausa comercial al regreso espere más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Amigo especialista en constructor encuentra el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos Constructor más ahorro más progreso Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 925-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gustavo Vázquez manifiesta su apoyo con un grupo significativo de personas que lo acompañan y me compromete a seguir elaborando un muy buen programa de gobierno que será un muy buen plan de desarrollo para todos los sectores de nuestro querido municipio. Gómez Aguirre le apuesta a dejar un legado de respeto a los recursos públicos de los tulueños ante las nuevas generaciones. De esta misma manera se refirió sobre la galería y la galería de Tuluá es un patrimonio que desde 1905 está prestando un servicio a la ciudad. Hay personas allí que llevan 60 y 70 años dándole lustre al comercio en la galería. La ciudad ha cambiado obviamente y las formas de comercial productos se han diversificado, pero no se puede perder un patrimonio como la galería. Hay que reconstruirla sin afectar para nada su capacidad arquitectónica, su diseño arquitectónico y mucho menos poner en peligro los derechos de los empresarios comerciantes que llevan muchos años allí. Tuluá requiere que el alcalde trase políticas que al estilo de Valleín y el Banco Social fortalezcan y protejan a los emprendedores de la ciudad. John Jairo Gómez Aguirre avanza con paso firme en la carrera política. El martes 23 de julio realizará la inscripción que le permitirá ser candidato oficialmente. El precandidato al Consejo de Tuluá, Gustavo Vázquez, oficializó en un acto público su respaldo a John Jairo Gómez Aguirre. En el grupo Jóvenes de Corazón tomamos la decisión de respaldarlo, porque creemos que no hay una persona en Tuluá que tenga tanto compromiso y tanta experiencia como John Jairo. Vázquez se siente identificado con las propuestas del precandidato y por esta razón se une a su campaña. Sin lugar a dudas es el tema social. Tuluá no solamente son las calles o los andenes pavimentados, son los seres humanos que vivimos en ella, que todo el tiempo estamos luchando, trabajando por salir adelante. Soy una persona que ha sido comerciante de los 18 años y sé lo difícil que es levantar empresas, hacer empresas en Tuluá y la idea es desde el Consejo poder fortalecer procesos para poder apoyar a nuestros comerciantes. Desde su experiencia en la docencia considera que la educación es uno de los principales pilares a fortalecer en el municipio de Tuluá. Yo también he sido docente, estuve dos años siendo instructor del SENA, entonces es algo que va como en la sangre, en el corazón del tema educativo. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!